Y yo la descuide, mi vida compa y no la cuide, en el pasado falle, y ahora mírame, estoy subiendo por dentro porque ya no te puedo. Y yo la descuide, mi vida compa y no la cuide, en el pasado falle, y ahora mírame, estoy subiendo por dentro porque... Y yo la descuide, mi vida compa y no la cuide, en el pasado falle, y ahora mírame, estoy subiendo por dentro porque ya no te puedo ver. Y yo la descuide, mi vida compa y no la cuide, en el pasado falle, y ahora mírame, estoy subiendo por dentro porque ya no te puedo ver. Estoy subiendo por dentro, cuánto me arrepiento y el dolor aumento, desde tu recuerdo ha llegado en mí. Pasan días, semanas y yo no me olvido de ti, no puedo estar feliz. A pesar de que fumo la güita en mi nube gris, se me va el patín. Angustiado, llorando y pensando solamente en ti, solamente en ti. Y es que yo pensaré, los recuerdos vividos siempre llevaré, yo no te olvidaré. Pues recuerdo esa promesa que tanto tiempo juré y el jardín lo regué. Pero no he mirado flores de otra rosa como usted, no la volveré a ver. El recuerdo consume mi vida desde que se fue. Y yo la descuide, mi vida compa y no la cuide, en el pasado falle, y ahora mírame, estoy sufriendo por dentro porque ya no te puedo ver. Tengo que asimilar que tú ya te has ido, pero contigo estoy más que bendecido. Mira ese jardín, ya está florecido, un milagro del cielo a mí me ha caído. Y estoy contigo, y tú estás conmigo, y nunca me olvido el momento vivido. Siempre que asimilo me llega el dolor, trato de olvidarte con copas de alcohol. No me siento mejor, pues no sana el dolor. Y entre copas de alcohol, trato de sanarme ese pinche dolor. Pues no siento el calor, que fue que pasó. Y me abandonó, mirando pa'l cielo pensando por qué me falló. Me falló, me falló, me falló. Mirando pa'l cielo pensando por qué me falló. Me falló, me falló. Mirando pa'l cielo pensando por qué ya no te puedo ver. Gracias.